La Biblia ilumina tu vida Hoy hermanos y hermanas es sábado santo Un día donde no hay ninguna celebración Tenemos la santa misa Siempre digo el único día del año en que no celebramos el cenáculo Hoy la liturgia de las horas de la Santa María Iglesia Católica Y aprovechemos el día de hoy hermanos y hermanas Para prepararnos a la Gran Vigilia Pascual Les recomiendo tener un misal Y buscar el sábado santo El domingo de resurrección La Gran Vigilia Pascual Hermanos y hermanas La Gran Vigilia Pascual Todos los ritos Las oraciones Las nueve lecturas El Gran Pregón Pascual La renovación del Bautísimo Hermanos y hermanas Meditar todo eso Tenemos el día entero para meditar Meditar todo eso Preparándonos para la madre de las vigilias Como la llamaba San Agustín de Hipona Y decir con el Beato Charles de Puerto Rico Vivimos para esta noche hermanos y hermanas Para esta noche Que litúrgicamente ya es domingo La Gran Vigilia Pascual Quisiera hermanos y hermanas Hacer referencia a una oración Que ayer buscaba No la encontré Hoy sí la tengo Aquí en la liturgia La liturgia de las horas De la Santa María Iglesia Romana Cuando hablaba de la cruz Como expresión máxima Del amor de Dios A la humanidad La oración que buscaba La oración coleta Está en el domingo quinto Quinto de cuaresma Dice así Te pedimos Señor Que enciendas nuestros corazones En aquel mismo amor Con que tu Hijo ama al mundo Y que lo impulsó a entregarse a la muerte Por salvarlo Esta es la oración hermanos y hermanas Decíamos ayer Que la cruz revela La máxima expresión Del amor de Dios A la humanidad La máxima expresión Del amor de Dios A la humanidad Y hoy en Jesús En el vientre de la tierra En el vientre de la tierra También revela ese amor Porque todo lo que hace Dios Hermanos y hermanas Es por amor La esencia de Dios Es amor Y todo lo que Él hace Por nosotros Es amor Enciendas En nuestros corazones Aquel mismo amor Con que tu Hijo Ama al mundo Y que lo impulsó A entregarse a la muerte Por salvarlo Jesús muere en la cruz Por salvarnos a nosotros Desciende Al lugar de los muertos Hoy Por Salvarnos Para salvarnos a nosotros Dios es amor Y todo lo que brota de Él Es amor Hermanos y hermanas Les recomiendo también Durante el día de hoy Que agresar la liturgia De las horas Y detenernos Hermanos y hermanas En esa hermosísima lectura Del oficio de lectura La segunda lectura Hermanos y hermanas Es una joya Siempre Hacemos alusión A esta Lectura Dice De una homilía De una antigua homilía Sobre el santo Y grandioso sábado Antigua homilía ¿Qué es lo que pasa? Comienza el autor Interrogándose ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy sábado santo Dice Él Un gran silencio Se cierne hoy Sobre la tierra Un gran silencio Y una gran soledad Un gran silencio Porque el jereí Está dormido Está durmiendo La tierra Está temerosa Y no se atreve A moverse Porque el Dios Hecho hombre Se ha dormido Y ha despertado A los que dormían Desde hace siglos El Dios Hecho hombre Ha muerto Y ha puesto en movimiento A la región De los muertos Hoy un gran silencio Hermanos Hermanos Se cierne Sobre la humanidad Celebrando El descenso De Jesús A los infiernos Que es el descenso De Jesús Al lugar De los muertos Hasta allí Llega el amor De Dios El amor De Dios Desciende Desciende Para encontrar A sus hijos E hijas Y el último lugar Donde Yacen Sus hijos Y sus hijas Es la región De los muertos En el vientre De la tierra ¿Cuánto Nos ama Dios Hermanos Hermanos Le dan Este hermosísimo Bellísimo texto Bellísimo texto Hermanos Hermanas Por ejemplo Dice Jesús Refiriéndose A Adán Yo soy tu Dios Por ti Me hice Hijo tuyo Por ti Y por todos Estos Que habían De nacer De ti Digo Ahora Y ordeno A todos Los que estaban En cadena Salid Y a los que Estaban En tiniebla Sé iluminados La iluminación Y a los que Estaban Adormilados Levantaos 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 Aparece Aparece Allí En este texto Que Jesús Hace Público Teológico Referido Referido A un ser Humano Ahora Hago Que los ángeles Te adoren En calidad De Dios Y no se Y no se Refiere Al nuevo Adán No se Refiere A Jesús Sino Al Al hombre Hermano A nosotros Porque Jesús Que está O sea El autor Hace un Diálogo Imaginario Entre Jesús Y Adán Y dice El autor Por En boca De Cristo Ahora Hago Que te Adoren Los ángeles Hermanos Hermanas En calidad De Dios Esta divinización Del ser humano Es algo Muy propio De los teólogos Orientales Los padres Capadocios También se orientan Por esta línea San Gregorio Nacianceno Gregorio De Niza Hablan De esta Deificación Del ser humano Del hombre Y la mujer Bien hermanos Hermanas Vamos a tomar Como recuerda A tomar Como punto De reflexión La oración La oración Coleta O la oración Que hoy nos presenta La Santa Mara Iglesia La liturgia De las horas Que es la única Oración Que tenemos Hoy Litúrgica En este día Medítenlo 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 Vívanlo Y que nazca hoy Hermanos Hermana Oremos Oremos Todos y todas Lo que estamos En esta escuelita De la filación De la filación De la filación Divina El hombre Nuevo Nace Hoy En esta noche Santa De la Pascua De Cristo El hombre Consciente Conectado Con su esencia La mujer Consciente Conectada Con su esencia Ese hombre Ese hombre Sabe Quien es Esa mujer Sabe Quien es Hijo De Dios Hija De Dios Que nazca En esta noche Hermanos Hermanas Gritémosle A Jesús Con más Intensidad Que el Ciego Bartimeo Con más Intensidad Que la Mamá De aquella Juvencita Endemoniada La mujer Ciro Fenicia Con más Intensidad Que la Hemorroiza Que el Centurión Aquellos Hombres Y mujeres Que se acercaban A Jesús Implorando Bien su Salud O bien La salud De un Ser querido El milagro Siempre Se operaba Pidamos A Jesús Hermanos Hermanas Gritémosle Que nazca Que nazca En esta noche El hombre Nuevo Que nazca En esta noche La mujer Nueva Fruto De su Misterio Pascual Pasión Muerte Resurrección Hoy nace El hombre Nuevo La muerte Ha sido Vencida El pecado Todo aquello Que nos alienaba Nace En esta noche Santa Vivamos La libertad Vivamos La santidad La luz De los hijos Y de las hijas De Dios Gritemos Hermanos Hermanas Esta es nuestra Espiritualidad De la afiliación Divina Que seamos Testigos De la verdad De la afiliación Divina Que podamos Hablar Como Jesús María Y los apóstoles Nosotros Hablamos De lo que Sabemos Y damos Testimonio De lo que Hemos visto Que hablemos Así Hermanos Hermanas Que sabemos Que hemos visto Que Dios Es nuestro Padre Y nos Ama Esa es La verdad Hermanos Hermanas Que estamos Predicando Nosotros En la afiliación Divina Esa es La verdad Que queremos Que sea la verdad Central De nuestra existencia Dios Es mi papá Y me ama Yo soy Su hijo La verdad Más profunda Y esa verdad Por fin Me determina Esa verdad Me lleva A no pecar Esa verdad Produce en mí El éxtasis De la alegría Esa verdad Produce en mí El asombro Místico Esa verdad Produce en mí La acción De gracia Más profunda Gracias 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 Eterno Amado Y adorado Padre Por haberme Creado Para hacerme Tu hijo Tu hijo La verdad La verdad Cuidado 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 Tanto Soy Soy hijo Soy hijo Hijo de Dios Hija De Dios Dios Es mi padre Y me ama La oración De este día Hermanos 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 En la liturgia De la sola Dios Con los perfumes Dios De los hijos De los hijos Que por fin Esa verdad Tenga incidencia En nuestras vidas Y nos determine Totalmente Hermanos Hermanas Así como Mi ser humano Me determina Yo estuvo como ser humano Así como mi género Me determina Yo estuvo siempre Como un hombre Así como mi identidad Psicológica Me determina Yo siempre estuvo Como un fray José Así mi identidad Sobrenatural Me determine Y por fin La lógica Sigue a su curso Y la lógica Sobrenatural Ahora Es mayor Que la lógica Natural Hasta ahora La lógica natural Tiene la primacía Yo soy un hombre Siempre estuvo Como un hombre Yo soy fray José Siempre estuvo Como fray José Yo soy un ser humano Siempre estuvo Como un ser humano Yo soy hijo de Dios La lógica No sigue su curso No siempre Actúo Como hijo de Dios Peco Me incomodo No soy un hombre Orante Desobediente Pero que ya hoy Hermano Esa hermana Esa incoherencia Desaparezca Y que la conciencia De mi esencia Supere La conciencia De mi existencia Y aunque no lo digamos Belbarmente Sí con la vida Yo soy Hijo de Dios Y actúo siempre Como hijo de Dios Eso lo dijo Cuando él dijo Yo siempre hago Lo que le agrada Al padre Siempre Siempre Por eso nunca Peco Dos hermanos Hermanas Que se imprimente Hoy en nosotros Esa victoria La victoria De Jesús Sobre la muerte La victoria De Jesús Sobre el pecado La victoria De Jesús Sobre todo Aquello que nos Aliena Y nos impide Vivir la libertad La alegría De los hijos E hijas De Dios Jesús Emerge Victorioso Del sepulcro Te pedimos Que conceda Todos tus fieles Sepultados Con Cristo Por el bautismo Y resucitar También con él A la vida eterna Hermanos Hermanos La oración Toca Un punto Sumamente Importante Hoy Hermanos Hermanos En la vigilia La renovación Del bautismo Y donde hay Adultos Sobre todo El bautismo Hermanos Hermanas Vivamos Intensamente La renovación Del bautismo En el bautismo Muere El hombre Viejo La mujer Vieja Hay que nacer De nuevo Del agua Y del espíritu Así como Decía El jueves Hermanos Hermanos Hermanas Que oren Para que Los sacerdotes Vivamos ese momento Del lavatorio De los pies Ya lo hicimos Oremos hoy Hermanos Hermanas Para que todos Nosotros Cuando hagamos La renovación Del bautismo Lo hagamos Conscientemente Que muera El pecado Esa renuncia Renuncia Al diablo A satanás Al pecado Que sea real Que sea real No esta noche Renuncio Al pecado Y ya Tal vez Antes de irnos A la cama Ya estamos Pecando Pensando mal Del otro Enojo Ira Violencia Esta tiniebla Desaparezca Porque ha aparecido La luz La luz Que emerge Del fondo De la tierra Victoriosa Sepultados Con Cristo Por el bautismo Sepultados Con el bautismo Es sepultado La lujuria Con el bautismo Es sepultado La envidia Con el bautismo Es sepultado La soberbia La violencia Es sepultado El pecado Que rompió Mi familiaridad Con Dios Conmigo mismo Con los demás Y con la madre tierra Entonces Hoy repito Hermanos Hermanas Vivamos Intensamente Hagámoslo Con conciencia Hagámoslo Con conciencia La renovación De nuestro bautismo Ustedes saben Hermanos Hermanas La importancia Que damos nosotros En la espiritualidad De la afiliación divina Al bautismo Es el nuevo nacimiento La plenitud De la Pascua Se realiza en mí El día De mi bautismo Ya se realizó Pero quiero Quiero ahora Que esa plenitud De gracia Aflóreme Conciencia Un día Apropiado El más apropiado Para que así sea Es esta noche Hermanos Hermanos Esta noche Esta noche Vivamos esta noche Y que esa Asperación Del agua Cuando me caiga agua Ha nacido El hombre nuevo Ha nacido El hombre nuevo Sin Pecado Que no anda El bautismo Cuando yo me bauticé Hermanos Hermanas Todos mis pecados Fueron perdonados A mí me bautizaron A los cuatro años De edad A un niño De cuatro años Peca Peca Aquellos que fueron Bautizados Que fueron bautizados Adultos Todos esos pecados Fueron perdonados Nos Hemos vuelto A ensuciar Nos Hemos vuelto A ensuciar Y nos Hemos Confesado Y hemos sido Perdonados Pero en esta noche Hermanos Hermana Que Nazcamos De nuevo En esta Gran liturgia Que nazcamos De nuevo Insisto En esto Que no sea Una repetición Si renuncio Pero ya luego Al otro día Estoy yo En lo mismo Renunciemos De verdad Hermanos Hermanas A la ira A la violencia Que nazca Ese hombre Nuevo Ese nuevo Esposo El hombre Más cariñoso Para con su esposa Y sus hijos Porque es Cristo Recuerden Que en el matrimonio El esposo De Cristo Y la esposa De la iglesia El papá Cariñoso Tierno Con sus hijos Que siempre Tiene Hermanos Hermanos Siempre Tiene La palabra Oportuna El gesto Adecuado Y la acción Eficaz Que nazca Hoy Este hombre Nuevo Esta mujer Nueva Conectados Con su esencia Hermanos Hermanas La noche Más hermosa Para llegar A la iluminación Al despertar Es esta noche Vivimos Para esta noche Que nazca En ti Hermano El hombre El hombre El hombre Nuevo Conectado Con su esencia Que nazca En ti Hermana La mujer Nueva Conectada Con su esencia No entiende Siempre En ese estado De santidad Estado De gracia Estado De plenitud Tú Has Recuperado Adán No el viejo Adán Sino El Adán Como nació De Cristo Como nació Tú Has Recuperado A Eva A la Eva Sin pecado Pero Al mismo tiempo Hermano Hermana Tú Superas El primer Adán Sin pecado Y a la primera Eva Sin pecado En Jesús Y en María Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Hay una La oración Coleta Que siempre Mencionamos Jueves De la cuarta Semana De Pásco O Dios Que hace Restaurando La humanidad Elevándola Sobre su Condición Original Y la Condición Original De la humanidad Hermanos Hermanas No es El pecado La condición Original De la humanidad Es un Estado De gracia Y ese Estado De gracia Se recupera Hoy Hermanos Hermanas Históricamente El triunfo De Dios Sobre la humanidad Impecatada Se dio La noche La madrugada Del domingo Donde Jesús Resucitó Donde Jesús Resucitó La resurrección De Jesús Hermanos Hermanos Es Es la recuperación De Adán En su estado De inocencia La recuperación De Eva En su estado De inocencia Y la superación De todos En Jesús Y en María Hermanos Hermanas Eso estamos Llamando Nosotros A recuperar A Adán Y a Eva En su armonía Primordial En su estado De santidad En su estado De luz De paz Y superarlos Superarlos En Jesús Y en María El nuevo Adán Y la nueva Eva Sepultados Con Cristo Por el Bautísimo Hagamos concierto Esa renuncia A renuncia A Satanás Si renuncio A todas sus obras Si renuncia A todas sus seducciones Si renuncio Renuncia al pecado Para vivir en la libertad A los hijos de Dios Si renuncio Quiero nacer de nuevo Hoy con Cristo Hermanos Hermanos Una palabra Que debe acompañarte Hoy Este concepto Teológico Tan hermoso En toda la vigilia De esta noche Es Nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Quiero nacer de nuevo Jesús Que yo nazca De nuevo Jesús Que yo nazca De nuevo Que muera El hombre viejo Sepultado Sepultado contigo Muerto contigo En la cruz Sepultado contigo Del bien De la tierra Y ahora resucitado A la vida nueva Donde no hay pecado No hay pecado El hombre Reconciliado El hombre Que ha recuperado La amistad Con Dios Adán y Eva Perdió la amistad Con Dios Se avergonzaban De Dios Por eso cuando Escucharon su paso Huyeron Huyeron Pero ahora ya no Huimos de Dios Más bien Nos acercamos A Él Limpios Del pecado Estábamos Huyendo De Dios Esta imagen Es hermosa Pero ha venido Su Hijo Nos ha limpiado Nos ha purificado Y el mismo Hijo Nos ha llevado De las manos A su Padre Dios El Padre Dios Nos abraza Ya no Huimos De Dios Nos acercamos A Él Con confianza Con la confianza De niños Y niñas Que sabe Que su Padre Los ha perdonado Redimido Por la sangre De su Hijo Que nazca hoy Ese hombre nuevo Esa mujer nueva Redimidos Por la sangre De Cristo Sepultados Con Cristo Por el bautismo Y resucitar También con Él A la vida eterna Resucitar Hermanos Hermanos La resurrección Danos Padres Santo La certeza De la esperanza Esa certeza Que tú le diste A Pablo Y a los santos Y santas Pablo tenía Una certeza Tan grande En la eternidad Dichosa Que la tocaba Con sus manos Mi fin último Es ver a Dios Cara a cara Cara a cara Cara a cara Ahora lo veo Como un espejo Pero después de la muerte Pero después de la muerte Lo veré Cara a cara Oremos Hermanos Hermanos Hermanas Para que esa verdad Tenga incidencia En nuestras vidas Veré A Dios Cara a cara Una consecuencia De esto Hermanos Hermanas Es la alegría Permanente Estén siempre Estén siempre alegres Como no alegrarme Al saber Que mi destino Último No es la muerte No es la oscuridad No es el pecado Sino Ver a Dios Cara a cara ¿Qué significa esto? Ni el ojo vio Ni el oído O yo Lo que Dios Nos tiene preparado A nosotros Hermanos Pero ya lo podemos Pregustar Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Hermanos Hermanas Aquí brota La filiación divina Nuestro ser hijo de Dios Cristo Vino a este mundo Para hacernos Hijos de Dios Y lo ha logrado Hermanos Hermanas A través de su misterio Pascual Que celebramos Solenísimamente En esta noche Nascamos de nuevos Por eso me repito Hermanos Hermanas En esta noche Pidamos O en este día Sábado Pidamos Pidamos Amado Jesús Que yo nazca De nuevo En esta noche Jesús Hijo del Dios Vivo Que yo nazca De nuevo En esta noche Jesús Hijo del Dios Vivo Y de María Santísima Que yo nazca De nuevo En esta noche Tú me has Jereingendrado Con el poder Con el poder Con el poder De tu palabra De tu sangre De tu Pascua Que yo nazca De nuevo En esta noche Hacerme consciente De mi esencia Hermanos 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 Una característica Del hombre nuevo De la mujer nueva Es su conciencia Es su conciencia Filial Consciente De la verdad Sobrenatural He nacido De Dios No he deseo De carne No he deseo De hombre Sino que he nacido De Dios Luego Dios Es mi Papá Dios Es mi Papá Hermanos Hermanos Lo que andamos Buscando Es lo que Queremos Y llegar A esta Meta La meta De nuestra Espiritualidad Se encuentra En esta noche Santa En la gran Vigilia Pascual Vivamosla Intensamente Sin Espíritu De distracción Sin distracción Hermanos Hermanos Vivámosla Y que nazca Que nazca Este el grito De esta noche Hermanos Hermanas Que nazca Que nazca El hombre nuevo La mujer nueva Fruto De la Pascua De Cristo Portadores Del Espíritu Santo Conscientes De su nueva Identidad Sobrenatural Consciente De su Esencia Conscientes De su Yo soy Trascendente Conscientes De su Verdad Eterna Todo esto Para expresar Conscientes De que somos Hijos E hijas De Dios Vivamos esta noche Hermanos Hermanas Esta noche Resucitamos Con Cristo Lo que dice Esta oración Hermosa Sepultados Con Cristo Por el Bautismo Resucitemos También con Él A la vida Eterna Y por fin Hermanos Hermanas Nuestra verdad Eterna Nuestra verdad Esencial Nuestro Yo soy Trascendente Nuestra verdad Sobrenatural Tendrá incidencia En nuestras vidas Por fin Viviremos En santidad Por fin Se dará en nosotros El asombro Místico Mirad Que amor Tan grande Nos ha tenido Padre Para llamarnos Sus hijos Y Lo somos Esto no es teoría Esto no es fisión Esa es la verdad Más Profunda De mi ser Y por fin Esa verdad Que antes Estaba En la marginalidad Que antes Estaba En lo tangencial En la periferia Ahora esa verdad Se ha constituido En el centro De mi existencia En el centro De mi vida Y esa verdad Me configura Y esa verdad Me determina Luego brota La oración Espontánea El deseo Del sagrado De la intimidad Con Dios Brota Hermanos Hermana El deseo De que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Hermanos Las hermanas Les confieso Que algo Que a mí Me inquieta Como buscador De esta verdad Sacerdote Es como Mi falta De preocupación Por la salvación De las almas En mi barrio Hay una joven Que me reservo El nombre Claro Que yo digo Siempre Wow Por esta muchacha Una joven Que se está Hundiendo En el pecado Se está Hundiendo En el pecado Esta joven No me duele No me duele Mi alma Yo no salgo A buscarla A procurarla No te voy Siguiendo La parábola Del buen pastor Que deja Noventa y nueve Ovejitas Seguras Y va a buscar A esa oveja Que se ha extraviado Y cuando la encuentra Convoca a sus amigos Y amigas Alégrense He encontrado A mi ovejita Perdida Y concluye Jesús Hay más alegría En el cielo En los ángeles Por un solo pecador Que se convierte Que por los veintinueve Que no tiene Necesidad de conversión Que están ya Seguros ¿Dónde está Mi alegría Hermanos Hermanas Por esa joven Que ni yo busco Que se convierta En Cristo Hermanos Hermanas Cuando la vida Sobrenatural Se ha desarrollado Se ha desarrollado Eso no sucede En ningún cristiano Sentimos una pasión Un ardor Para que todos Los hombres y mujeres Conozcan a Jesús Amen Amen a Jesús Y sean católicos Y cada vez Que un pecador Se convierte Vamos a sentir La alegría De la cual Habla Jesús Gloria a Dios Vamos a sentir Vamos a sentir Esa alegría Hermanos Hermanos Y vamos a salir A buscar Las ovejas Te pidamos Te pidamos Durante la mañana Hermanos Hermanas Preparándonos A la Pascua Y durante La noche Pascual Que nazca El hombre Sobrenatural La mujer Sobrenatural Con esta Característica Esencial El dolor Por los pecadores El trabajo Por los pecadores El sufrimiento Por los pecadores Y salir a buscar A esos pecadores Y pecadoras Que se han alejado De Dios Esto brota Espontáneamente Hermanos Hermanas Cuando nacemos De nuevo El fuego Del Espíritu Santo Nos hace Buscar A cada oveja Que se ha perdido Y anda fuera Del heredir Sagrado La iglesia Católica Entonces hermanos Hermanas Vivamos Intensamente Esta noche El día En la mañana Preparando Preparando Meditemos El gran Pregón Pascual Meditemos Esas Nueve Leturas Meditemos Los salmos Cada La liturgia De hoy Hermanos Hermanas Es la más Intensa Durante La jornada Del ciclo Pascual Del año Litúrgico Cada Letura Tiene una oración Especial Conectada Con su contenido Hay que leer Esas oraciones El sirio Hermanos Hermanos En el sentido Del sirio Que se enciende Durante 50 días Que la luz De Cristo Jamás Sea apagada Por el pecado Siempre Encendida La puerta Del infierno No prevalecerán Contra la luz De Cristo E incendida En la santa Mala iglesia Católica Hermano Hermana Que esa luz No se apague En ti El sirio Luz De Cristo Que ilumina La tiniebla De tu vida Luz De Cristo Que ilumina La tiniebla De tu vida Esta noche Hermanos Hermanas Estará Como siempre Envuelta En simbolismo En espiritualidad En teología En toda la vida Mística Está contenida En esta gran noche Y esta noche Hermanos Hermanas Es La noche Más apropiada Para el despertar Para la iluminación Para el estado De santidad Para el nuevo Nacimiento Vivimos Para esta noche Que nazca El hombre nuevo Grita hermano Grita En la preparación En la mañana En la tarde Grita hasta que comience La gran vigilia pascual Vivimos para esta noche Que nazca El hombre nuevo Sepultado Con Cristo Sepultado Con Cristo Muerto Con Cristo En la cruz Sepultado Con Cristo En el bien De la tierra Pero también Resucitado Con Cristo Que bien Entendió Todo esto Hermanos Y hermanas Pablo Lo entendió Hermanos Hermanas Y lo vivió Pablo Lo va a decir Ahora En la Octava De Pascua Si hemos Resucitado Con Cristo Busquemos Las cosas De arriba No sigamos Hermanos Hermanas Insuciándonos Con el lodo Del pecado Por eso Insistíamos Hermanos Hermanas Ayer En La reflexión Del viernes Santo Que el pecado No tenga ya Incidencia En tu vida Ha sido Crucificado Por Cristo No lo Resucite No le des vida Al pecado Cometiéndolo No le des vida Al pecado Cometiéndolo Ese pecado Que tú le das vida Cometiéndolo Te conduce A la muerte Ese pecado Que tú le das vida Cometiéndolo Te conduce A la muerte Eso lo dijo Claro Yo he venido Para que tengan Tengan vida Y vida plena Pero el pecado Viene Juntamente Con el diablo A robar A matar Y a destruir No le des vida No le des vida Al pecado En ti Porque esa vida Que tú le das Al pecado Posee El veneno De la muerte Y alma Tu alma Tu alma Muere Y muere Tu cuerpo Bien hermanos Hermanas Vivamos Vivamos Intensamente El día de hoy Sábado Santo Día de silencio De reflexión Con el salterio Busca En el internet Reza Toda la liturgia De las horas La tercia La sexta La nona La vísperas Toda La liturgia De las horas Y prepara Intensamente La gran vigilia Pascual Todas las oraciones Las nuevas Lecturas bíblicas Toda las La oración Colecha El gran Pregón Pascual Medítalos Una belleza Teológica Espiritual El simbolismo Del fuego La renovación Que hemos insistido Del bautismo Muere Al pecado Y que tu Nazca Hoy A la luz De Cristo Bien hermanos Hermanas Concluimos Nuevamente O concluimos Con esta Recitando Nuevamente Orando La oración Que hoy aparece En la liturgia De las horas Dios Todopoderoso Cuyo Unigénito Descendió Al lugar De los muertos Y salió Vitorioso Del sepulcro Te pedimos Que concedas A los que tus fieles Que conceda A todos tus fieles Sepultados Con Cristo Por el bautismo Resucitar Con él A la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Paz Y bien Hermanos Santa Alegría Santa Alegría Lhh Y bien Lhh 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 Gracias por ver el video.